¡Suelta el lugar de caminar solo! ¡Aguantale! ¡Aguantale! ¡Ya le sacó la espalda! ¡Ya le sacó la espalda! ¡Ya le sacó la espalda! ¡Ya le sacó! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Todo mundo listo! ¡Atención! ¡El Dami! ¡Ya la va a estar colocando en su espalda! ¡Aguantándole! ¡Suelta la candela! ¡Bien pegado! ¡Bien pegado desde el quinefe! ¡Hay que llevarlo! ¡Ayúdalo! ¡Y empezó! ¡Y empezó! ¡Y empezó la caminar! ¡Uno! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ono! ¡Todo mundo listo!